Buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a este acto organizado por Manos Unidas, que lleva por título Bolivia, Mujeres Empoderadas, una cooperación público-privada. Mi nombre es Nuri Iglesias y yo trabajo en el área de educación para el desarrollo de Manos Unidas en los servicios centrales en Madrid. Y es un placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Hoy, como sabéis, es el día en el que se conmemoran los derechos humanos y queremos que esta sea nuestra reivindicación por unos derechos y libertades fundamentales que, no siendo un privilegio, se ven vulnerados diariamente para muchas personas del planeta. Además, para Manos Unidas, el trabajo con las mujeres es un objetivo prioritario en todas nuestras iniciativas, como firmes defensoras de la igualdad de derechos y oportunidades y luchadoras contra la feminización de la pobreza. Desde mi responsabilidad en el Departamento de Educación, os puedo confirmar que este enfoque es prioritario para la educación, para el desarrollo y la ciudadanía global como estrategia de cambio social. Sin más dilación, comienzo con la presentación de las cinco mujeres que hoy nos acompañan, cinco mujeres excepcionales, con una dilatada experiencia y conocimiento en sus campos de trabajo, que seguro nos van a aportar mucha luz sobre la realidad de las mujeres desde diferentes prismas y la necesidad de seguir perseverando en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, alcanzar la igualdad de género para el 2030. Nuestra primera ponente, a la cual en nombre de Manos Unidas agradezco que haya venido hasta aquí, que esté esta tarde con nosotros, es Karma Gualvia, que es directora ejecutiva de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Y le doy ya la palabra para que nos cuente su visión sobre la cooperación al desarrollo con enfoque de género. Gracias, Karma. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, un placer estar aquí. Creo que, bueno, voy a ser breve porque creo que lo interesante es lo que viene después. Yo solo estoy aquí con el ánimo de escuchar y de ver cómo el proyecto se está llevando a cabo. Y el intercambio interesantísimo que comentábamos hace un momento, ¿no?, de mujeres de aquí y mujeres de Bolivia, ¿no? Cómo hay problemas comunes, hay realidades que parecen muy lejanas y en realidad son muy cercanas y que, bueno, yo además con el Yoc de la Dona tengo una relación histórica, ciertamente, porque yo había estado en Tumende, Ciutat, Bella, muchos años y, por tanto, conozco bastante bien la realidad del asociacionismo del Raval y del trabajo que realiza el Yoc de la Dona. Y creo que es muy importante esta conexión entre diversos agentes, ¿no?, que yo creo que es lo que enriquece los proyectos. Nada, para nosotros el compromiso de la cooperación catalana en relación a los derechos de las mujeres y de la lucha contra la violencia de género se proyecta a través de los objetivos que tenemos del plan director, ¿no?, que se termina el año que viene pero que sin duda tendrá continuidad en el siguiente plan director. De hecho, este tema, este ámbito de trabajo ha representado más de 20 millones de euros desde el 2017. Es decir, para nosotros es un tema central. El plan director lo que hace es reafirmar este enfoque, lo que hablamos del enfoque de género y basado en derechos humanos, que además tiene esta relación y esta conexión con los ODS, ¿no?, que aquí los tenemos. Y no es solo el 5 todos, es decir, tenemos que conseguir que todos sean realidad el 2030. Vamos muy mal, vamos tarde, pero no será porque no lo intentemos. Y este enfoque, como también comentabas, tiene que ver con buscar cuáles son las causas de la desigualdad y transformar la realidad, ¿no?, intentar trabajar en esa transformación de las causas estructurales que provocan la desigualdad y la discriminación respecto a las mujeres en todos los ámbitos, económico, laboral, político, social, por medio de las estrategias que consigamos generar para erradicarla. También es muy importante, ¿no?, situar en el centro de la agenda la sostenibilidad de la vida humana y ambiental y conseguir esa nueva redistribución del trabajo de curas, de cuidados y también productivo, una vida libre de violencias, evidentemente, y donde los derechos sexuales y reproductivos y económicos, laborales y políticos sean algo normal, ¿no?, algo por lo que hay que luchar desesperadamente. El enfoque de género da forma a un eje de trabajo que tenemos en la agencia sobre violencias machistas y derechos sexuales y reproductivos. O sea, para nosotros es un centro de atención muy importante. Y en este eje lo que tratamos es buscar el tema de la prevención y el abordaje integral de las violencias machistas, la promoción de derechos sexuales y reproductivos y la transformación de la cultura machista y la deferencia de la diversidad sexual y de género. Trabajamos en diversas líneas una serie, el fortalecimiento de capacidades y fomento de políticas públicas. En algunos países trabajamos directamente con administraciones públicas para que este ámbito esté bien trabajado, aunque sabemos que no solo la ley debe estar, pero luego hay que hacer que esa ley sea efectiva. Y ahí eso es más complicado. Y ahí es donde están las alianzas con todos los agentes posibles que puedan generar esos cambios, estas transformaciones que, como comentábamos, son lentas, son evidentes, y muchas veces hay que ir empujando desde los diversos ámbitos de trabajo. Nada, en relación a este tema, a la transformación hacia esta sociedad libre de machismos, lo del cambio cultural, la EPD, evidentemente la educación para el desarrollo es fundamental. Estamos trabajando en que la estrategia de EPD para nosotros, en Cataluña, se trabaje en las escuelas, es decir, que tiene que entrar en las escuelas de una forma mucho más clara, es decir, los valores hay que trabajarlos desde ahí, o sea, evidentemente este acto es muy importante, pero creo que al final muchas veces nos encontramos los que ya estamos convencidos, ¿no? Un poco, es como, ya lo sabemos, ya estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Hay que conseguir que otras personas que no se lo han planteado, pues entren en esta diferencia, esta diferente forma de ver el mundo y cómo afecta lo que hacen al resto del mundo. Entonces, creo que desde la educación más básica, desde la formalidad y la informalidad también, pero desde lo formal debemos trabajar porque ahí es donde estén los valores, ¿no? Bueno, para nosotros es un ámbito muy importante y, de hecho, también intentamos trabajar en el ámbito internacional, ¿no? En todos los foros internacionales, el CSWU que se celebra en Nueva York o intentamos trabajar este tema de una forma muy importante. Así que, nada, yo simplemente esperar que, bueno, esperar con muchas ganas la conversación que se producirá dentro de un rato, porque para mí es fundamental, creo que justo el ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y como comentabas, la conexión fue instantánea, ¿no? La primera vez que se hablaron, es que es como, bueno, es que tenemos las mismas necesidades, los mismos deseos, las mismas problemáticas realmente, ¿no? Así que, nada, muchos saludos a Bolivia y muchísimas gracias por la invitación. Pues, gracias, Karma. Yo recogería dos cosas muy interesantes que además son, una de ellas son los fines de manos unidas, que es la introducción de la educación en las escuelas, ¿no? La educación para el desarrollo como motor de cambio, ¿no? Fundamental. Y luego el generar espacios, ¿no? En el que, como hoy, nos juntemos varias organizaciones e instituciones y desde nuestra expertise, desde nuestra forma de hacer, pues, ¿no? Podemos contribuirnos al mismo objetivo, me parece genial. Vamos allá. Pues, ahora va a participar Mireia Angeri-Feu, que es la delegada de Manos Unidas en Barcelona. Ella de profesión es economista y, bueno, cuenta con un posgrado en dirección de fundaciones y entidades no lucrativas. Además, tiene una dilatada experiencia de trabajo tanto en la empresa privada como en el sector social. Así que, nada, Mireia, tienes la palabra. Muchas gracias, Núria, por tus palabras y por tu generosidad al aceptar moderar este acto y venir desde Madrid. Bienvenidas, todas y todos, muy bienvenidas a este acto institucional en el que me hace realmente ilusión haber colaborado. Buenas tardes, Carme, directora de la Agencia Catalana de Cooperación y Desenvolupamiento. Gracias por estar aquí aquí recolzando-nos, es importante para nosotros. Buenas tardes, Mar, Mar Galsaran, coordinadora de proyectos del Lloque de la Dona, aquí al Raval. Muy buenos días, Janet y Gretel, que nos escucháis desde Bolivia y vuestras compañeras. Muy buenos días a todas. Gracias por compartir ahora vuestro testimonio. Y gracias también a Carmen, Carmen Santolaya, responsable de proyectos de Manos Unidas en Bolivia. Buenas tardes a todas las delegadas de Manos Unidas de Cataluña que habéis venido hoy a compartir este acto con nosotros y a todos los que habéis venido, los que os estáis escuchando desde casa, los que habéis venido aquí en esta magnífica sala de actos, que dicho sea de paso, agradezco al Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña su sucesión para llevar a cabo esta charla coloquial. Tengo poco tiempo porque queremos ceñirnos a la hora, hora y poco que os habíamos pedido, de vuestro tiempo y además el testimonio que viene después es mucho más interesante que lo que yo os pueda contar. Lo que pasa es que quería un poco explicar el porqué hemos organizado este acto. Nuestra intención desde el inicio fue la idea de poner en valor, y ha salido aquí la Agenda 2030, el último de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el 17, que son las alianzas para llegar a los objetivos. Porque creo que aunque sea el último de los objetivos, es el primero. Solo si nos unimos conseguiremos llegar a estos objetivos. Vamos tarde, ya lo ha dicho Carmen, pero allí estamos, en el camino. Creo que debemos ser capaces de entender que si creamos alianzas y complicidades entre entidades, administraciones públicas, empresas y sociedad civil, nuestra fuerza es imparable. Ya se ve, llegamos mucho más lejos que cuando vamos como individuos. Y el ejemplo de hoy es perfecto. No podríamos haber llegado hasta María, que vive en Sucre, en Bolivia, sin el trabajo ejemplar del Centro Juana Zurduy, el apoyo financiero y metodológico de la Agencia Catalana de la Cooperación del Desenvolupamiento, la experiencia y el acompañamiento técnico de Manos Unidas, de las aportaciones de nuestros socios y del trabajo de nuestros voluntarios, así como la complicidad de las educadoras y las mujeres del Lloque de Aladona. Perdona, Mar, no te he saludado. Mar, ¿sí? Ah, bueno, ya se ve que aquí hay un trabajo muy potente en red y en unos minutos podremos escuchar estos testimonios. Quizás os preguntéis por qué, porque hemos elegido justamente el día de hoy, un viernes, cerca de las fechas de Navidad, la ciudad que se vuelve loca por la tarde. Claro, es que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, como ya se ha dicho, y queríamos aprovechar la ocasión. En un par de años vamos a celebrar, vamos a conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una carta magna que en su día suscribieron unos 140 países desde la ONU. Y aún así, hoy somos plenamente conscientes de que la vida humana no camina hacia el cumplimiento real de estos derechos básicos que garantizan la dignidad de las personas. Y este es el motor principal de nuestro trabajo en Manos Unidas, lo sabéis bien los que nos conocéis. Por ello creímos importante replantear que la lucha por asumir y defender los derechos humanos es fundamental y que no podemos dejarlo en nuestro imaginario, en aquello que creemos, sino que tenemos que actuar. Tenemos que despertar conciencias y educar, tal como ha dicho Karma, desde los más pequeños pasando por los jóvenes, que son los próximos, los que están ya a punto de alcanzarnos, y también los mayores, nunca es tarde para aprender. Y es importante para nosotros replantear estos derechos en aquellos actos cotidianos que realizamos y que nos van a permitir cambiar algunas dinámicas y sobre todo las estructuras que perpetúan estas desigualdades. Y aquí entra en juego el proyecto que hoy presentamos como ejemplo clarísimamente. Manos Unidas, sabéis que es una ONG de Cooperación al Desarrollo que lleva más de 60 años trabajando en proyectos especialmente enfocados en la defensa de los derechos de las mujeres, puesto que todavía hoy el rostro de la pobreza y la desigualdad es un rostro de mujer o de niña. Y además nosotros somos especialmente sensibles, puesto que somos una entidad creada, fundada por mujeres y liderada por mujeres. Sentimos una empatía total. Llevamos muchos años colaborando con la Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupamiento, y también la Generalitat de Cataluña, para presentar algunos de nuestros proyectos a su conocimiento de las mujeres. Así que nos pusimos a trabajar conjuntamente, sabiendo que la agencia, pionera en el ámbito de Cooperación al Desarrollo, nos requería dedicar un sustancioso porcentaje del importe del proyecto a lo que llamamos Educación por el Desarrollo, lo que nos ha contado Carme. Claro, pudimos pararnos a pensar en la producción de un material didáctico de calidad que, a pesar de la pandemia, porque entonces estábamos en pandemia cuando lo gestamos, pudiera permitirnos seguir con nuestra labor de educación en el desarrollo. Así que gestamos esta serie de cinco documentales sobre los principales derechos humanos que defendemos. El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos transversales de las mujeres. Y estos cinco vídeos, la verdad es que estoy muy contenta de contaros que ya han dado la vuelta por todo el país. Sobre todo, yo he visto un impacto porque además los niños pequeños me encantan y, por supuesto, desde siempre Manos Unidas ha hecho una labor enorme en escuelas, pero estos pequeños documentales tienen quizás un nivel más alto y hemos visto más, ¿no? Y esto, verlo de primera mano, para mí ha sido un lujazo. Pues nada, diros que seguiremos trabajando, escuelas, universidades, redes sociales, entre nuestros socios, empresas colaboradores, y estamos muy satisfechas del trabajo realizado fruto de estas alianzas y complicidades que hemos ido tejiendo entre entidades. Gracias. Muchas gracias, Mireia. Sin más dilación, porque nos hemos ido un pelín, vamos ahora a ver uno de estos vídeos que ha hablado Mireia, que son cinco mini documentales, les hemos llamado así, sobre los diferentes derechos y, además, muy brevemente, se han generado, que luego lo va a poner un trocito Mar, del Joc de la Dona, un vídeo de dos testimonios de dos mujeres, ¿no?, que ya, bueno, pues cuentan un poco su experiencia de vida y su vida aquí a España, y se van a elaborar también dos podcasts, que también serán parte de este material audiovisual, que vamos a mover no solo en Cataluña, sino en toda España, ¿no?, como ha dicho Mireia. Gracias, Mar, por venir hoy aquí con nosotras. Mar Galcerán es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona y máster en Espiritualidad Transcultural por la Universidad Ramón Llull. Actualmente es la coordinadora técnica de proyectos del Joc de la Dona de las Hermanas Oblatas, un centro de atención a mujeres que viven en contextos de prostitución en el barrio del Raval de Barcelona. Así que cuando quieras, Mar. Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Estamos muy contentas, digo contentas porque tengo aquí también a mi compañera Maricruz, del Joc de la Dona, que es hermana. Estamos muy contentas y agradecidas de poder estar aquí, de poder participar y haber podido colaborar, ¿no?, en este proyecto de cooperación con Manos Unidas, que para nosotros ha sido realmente, pues, un privilegio, porque nos hemos sentido realmente hermanadas y con las manos unidas, nunca mejor dicho, en las mismas luchas, en las mismas batallas, en las mismas reivindicaciones por los derechos y la dignidad de tantas mujeres, ¿no?, con las que compartimos camino. El Joc de la Dona, pues, como ha comentado Nuria, es un centro de atención social a mujeres que viven en contextos de prostitución que pertenece a la congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, una congregación religiosa que nació en el año 1870, o sea, que ya lleva más de un siglo de largo recorrido, atendiendo únicamente a esta realidad y que se instauró aquí en Barcelona en los años 80, en el 1980 vino una comunidad aquí a Barcelona y después de unos años de aproximación a la realidad de la prostitución en los barrios del Raval, concretamente en el barrio del Raval, pues, al cabo de unos años de conocer esta realidad, decidió abrir un centro de atención, el Joc de la Dona, en 1996, justo hace una semana, una semana y media, que hemos celebrado los 25 años del Joc de la Dona aquí en Barcelona. Básicamente, nuestra intervención se centra en crear un espacio de acogida, un espacio donde las mujeres se puedan sentir reconocidas en sus derechos, donde se sientan seguras, donde se sientan acompañadas en sus necesidades, donde se sientan que van creciendo en ese apoderamiento, en esa capacidad de descubrir el potencial que tienen dentro y de poderlo ejercer como mujeres. Y organizamos nuestra atención a través de distintos programas. Tenemos un programa de atención social y de atención a la salud, que tiene que ver con el ofrecimiento de todos aquellos recursos que permiten que las mujeres puedan tener acceso a los derechos básicos, necesidades básicas, vivienda, empadronamiento, regularización de sus situaciones, etcétera. Luego, lo que hacemos es intentar ofrecer alternativas a las mujeres que desean dejar el ejercicio de la prostitución, y eso implica ofrecer itinerarios formativos, tanto prelaborales como de formación en capacidades técnicas, de distintos oficios, y un acompañamiento a la inserción laboral, a la búsqueda de otro tipo de empleo. Dentro de este proyecto de ofrecer alternativas laborales a las mujeres, tenemos un proyecto de economía social, Dona Colors, es posible que alguna de vosotras lo conozca, una marca de ropa femenina, que lo iniciamos justamente con esta voluntad de poder ofrecer una alternativa laboral realista a mujeres que querían dejar el ejercicio de la prostitución. La mayoría de esas mujeres son inmigrantes que están en situación irregular y, por lo tanto, como podéis comprender, cuesta mucho encontrar a algún empresario que pueda ofrecer un primer contrato laboral con las condiciones que requiere esto. Y por eso decidimos iniciar este proyecto de Dona Colors, que ha ido dando trabajo a muchas mujeres que han ido pasando por ello. Y, finalmente, tenemos también una serie de proyectos que intentan incidir en el tema de la participación y de la socialización de las mujeres, de la participación social, ampliando las redes de relaciones de las mujeres y de implicación en la sociedad. Desde aquí tenemos también un proyecto muy emblemático, que es Dona Gospel, que es un coro de mujeres que cantan gospel, de mujeres nigerianas, porque es un colectivo bastante importante de mujeres de las que atendemos. Si conocéis a alguna mujer nigeriana o habéis ido alguna vez a alguna iglesia evangélica donde se reúnen las mujeres nigerianas y las habéis oído cantar, tienen un potencial de voz impresionante. Entonces, decidimos que eso se tenía que potenciar, se tenía que cuidar. Dentro de este marco de actividades que hacemos para potenciar la participación, justamente iniciamos esta colaboración con manos unidas, con la voluntad también de que las mujeres que nosotras atendemos tuvieran una mayor conciencia de la situación de explotación y de violencia que sufren y también una mayor conciencia de necesidad de reivindicar sus propios derechos. Y desde aquí me gustaría señalar las cosas que se han generado gracias a esta colaboración que para nosotras ha sido muy valiosa. Desde las distintas acciones que hemos realizado, los materiales audiovisuales sobre los derechos que los hemos utilizado, los estamos utilizando en las acciones formativas que hacemos con las mujeres para que vayan también tomando conciencia de estos derechos, desde los vídeos de testimonios de superación de las mujeres que luego intentaremos mostrar, desde un encuentro virtual internacional con nuestras compañeras de Bolivia, del proyecto de las Juanas, que aprovecho para saludarlas si nos están escuchando, pues se han ido generando, como decía, una serie de cuestiones que me gustaría destacar. Por un lado, los procesos de toma de conciencia de sus propios derechos, de reconocimiento también del potencial y de la fuerza que podemos llegar a construir de manera conjunta. Las discusiones en las aulas que hemos hecho con las mujeres, el mensaje conjunto de denuncia social y de sensibilización que hicimos el día 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia de Género, donde después de esta reunión virtual que hicimos con nuestras compañeras de Bolivia, pues decidimos que ese día haríamos conjuntamente una acción de visibilización social y generamos unas pancartas con un lema conjunto. No sé si puedes mostrar la imagen que antes te he pasado. No, no la puedes mostrar. Bueno, pues no pasa nada. Es igual. Se generó un trabajo bonito de colaboración en este sentido. Otra cuestión que me gustaría señalar es el reconocimiento de que no estamos solas. Ese sentirnos parte de un colectivo que traspasa fronteras, traspasa continentes y que desde otra parte del mundo nos sentimos hermanadas, nos sentimos que podemos sostenernos, que podemos acompañarnos conjuntamente, que podemos fortalecernos mutuamente y que podemos ayudarnos compartiendo nuestras experiencias y nuestras buenas prácticas. El encuentro virtual que hicimos fue realmente conmovedor en este sentido. Fue muy especial. Se tejieron muchas complicidades. se llegó a un nivel de conexión, de empatía, ¿no? De que estos procesos participativos con mujeres de otros países, aunque estén en otro continente las mujeres que nosotros atendemos aquí, muchas de ellas son también latinoamericanas. Esta es la imagen que os decía, este es el lema que tejimos conjuntamente, somos mil voces, pero un solo corazón, manos unidas contra el machismo. que fue la pancarta que nosotras visualizamos en la calle el día 25 de noviembre, ¿no? Junto con otras lemas que también fueron generando las mujeres. Y estas dos imágenes, esos dos dibujos de siluetas humanas, también son muy significativas porque fue fruto de un trabajo conjunto que hicimos con las mujeres para que intentaran expresar en qué partes de sus cuerpos ellas sufrían mayor violencia. Y esas partes las tenían que pintar de color rojo. Fijaros un poco las partes, ¿no? Que salen pintadas de color rojo creo que son muy significativas. No hace falta decir nada. Bien, decía que se han iniciado procesos donde las mujeres han ido pues tomando voz y expresando lo que inicialmente parecía indecible. En ese encuentro virtual las mujeres expresaron, revivieron quizás parte de sus historias de violencia que no acostumbran a verbalizar porque les representa mucho dolor pero que de manera espontánea el hecho de que nuestras compañeras de Bolivia las pudieran expresar hizo que ellas mismas también hicieran ese paso de compartir esas experiencias y fue muy, muy liberador. Muy liberador. Yo creo que incluso fue terapéutico para todas. Y en ese sentido creemos que hemos plantado una semilla juntas y creo que ahora pues nos toca seguir cuidándola y verla crecer para que dé pues también nuevos frutos en este trabajo de colaboración que seguiremos haciendo. Y ahora solamente nos queda mostrar ese vídeo unos ¿se podrá o no? Si no. Vale. Es un vídeo de dos testimonios de dos mujeres atendidas en el Yoc de la Dona que se ha podido realizar gracias a este trabajo de colaboración conjunta y gracias al financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional y es un material de sensibilización social donde las propias mujeres se convierten en agentes de transformación social. Son ellas las que con el coraje de expresar sus procesos y lo que han vivido se convierten también en voz de las que no tienen voz y se convierten en mujeres que pueden alentar a otras mujeres a dar ese paso de intentar luchar por su propia dignidad. Y demás. Quiero agradecer a Mar tu contribución al evento y personalmente el trabajo conjunto que hemos realizado y recogería de lo que ha dicho Mar que se ha generado unas sinergias entre instituciones y organizaciones porque al fin y al cabo todo el mundo dice sumar agentes pero nos cuesta hacerlo y cuando te enfrentas a ello dices oye que realmente podemos sumar desde lo que sabéis hacer cuando me planteaba Mireia oye hacemos esto con el job de la dona guau venga vamos a ello entonces bueno que merece la pena trabajar así que merece la pena que la agencia nos dé esa posibilidad y esos recursos para llevarlo a cabo y que bueno ella lo ha dicho que se generan un montón de sinergias un montón de impactos que no estaban previstos que al final no es solo un material de sensibilización de cara a la sociedad sino que las propias mujeres lo utilizan en sus talleres es bidireccional y bueno agradeceros por el trabajo que hacéis por haber ido de la mano con manos unidas y esperamos bueno pues seguir colaborando gracias Mar os voy a presentar a Janet Sánchez uy perdón que tengo la mano a Janet Sánchez que es la directora del centro Juan Azurduy de Padilla trabaja desde el año 89 como una organización no gubernamental a favor de las mujeres bueno muy buenas tardes allá a todas y todos un saludo muy cordial un abrazo para Nuria para Carmen para Mireia para Mar para Carmen bueno con las cuales compartimos y tenemos la dicha de tener estos espacios para compartir nuestros sentimientos nuestras ideas y también nuestras luchas yo voy a hacer la presentación de un proyecto que nos está financiando tan gentilmente la agencia catalana de cooperación al desarrollo en coordinación o en alianza con Manos Unidas ¿no? por favor eso ¿no? y también nos ha parecido tan interesante y con con tan buena vibra hacer este evento justamente cuando recordamos los derechos el día de los derechos humanos de los derechos humanos ¿no? especialmente para nosotras tiene mucha significancia desde el punto de vista de la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres sobre todo el derecho a una vida libre de violencia bueno yo les voy a presentar algunos datos de contexto que que lamentablemente se dan en Bolivia y en Chuquisaca ¿no? y que son nuestra motivación nuestra alerta nuestra indignación para seguir ¿no? esta lucha para para desarrollar nuestro trabajo ¿no? así con toda nuestra fuerza con toda nuestra energía ¿no? miren cada tres cada tres días una mujer es víctima de feminicidio y de la forma más brutal cada cada tres días amanecemos con la noticia de que una mujer ha sido muerta y realmente de una forma brutal ¿no? a veces no alcanzan las puñaladas que tienen el cuerpo de las mujeres para contarlas ¿no? entonces es una cosa muy terrible lo que se vive también otra cosa terrible que vivimos es que cada día hay seis embarazos de menores de 15 años y la mayoría es a causa de una violación ¿no? y las niñas no están seguras ni en su casa o sea más bien la casa llega a ser el lugar de más inseguridad para las niñas ¿no? y tenemos casos de que niñas de 10, 12, 13 años son madres madres y bueno las políticas públicas no están siendo digamos efectivas para para hacer esta prevención ¿no? del embarazo y de la violencia sexual hacia las niñas ¿no? otros datos así tan terribles que les podemos mostrar es que las mujeres en ejercicio político son acosadas de diferentes formas incluida la sexual entonces si bien hemos avanzado en nuestra participación política pero aún las mujeres seguimos viviendo violencia acoso sexual incluido en los ámbitos políticos ¿no? luego este otro dato ¿no? 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia y eso es un estudio que se ha hecho a nivel a nivel de Bolivia y en este en este estudio se ha corroborado que el 67.3% de las mujeres encuestadas afirman haber sufrido violencia física el 92.7% casi el 100% fueron agredidas psicológicamente el 43.6% afirman haber sufrido violencia sexual y el 41.8% han sido víctimas de violencia económica lo que anteriormente también Carmen decía la violencia económica que está ligada a lo que es todo tipo de violencias que vivimos las mujeres al interior de nuestras familias ¿no? Aún en las calles esto es algo muy complicado ¿no? que aún en las calles mujeres de todas las edades recibimos piropos malintencionados y la verdad es que tenemos miedo salir solas a la calle ¿no? Este datito que es muy terrible hasta la fecha hemos vivido 101 feminicidios y 6 se han dado en Chuquisaca ¿no? en el departamento en el cual nosotras vivimos y trabajamos ¿no? Ahora también queremos decirles de que tenemos servicios de prevención atención protección a mujeres en situación de violencia que han sido digamos fruto de una lucha incansable del movimiento de mujeres de las feministas de las instituciones como nuestra institución que han posibilitado la apertura de estos una ruta de atención a mujeres víctimas de violencia sin embargo todavía también estos servicios tienen muchas falencias en estos vemos unas acciones de prevención aisladas un bajo presupuesto la falta de personal y que además este personal esté sensibilizado pero que además también aborde la temática desde una perspectiva de género ¿no? y también la falta de coordinación entre actores de la cadena de la cadena de la ruta de atención a víctimas de violencia es por ello que bueno nos hemos dado la tarea de incidir en políticas públicas tanto departamentales y municipales para cambiar esta realidad ¿no? y aquí les mostramos así como en dibujitos que varias instituciones en algunas y muchas de ellas lideradas por el centro Juana Surduy y también a través de nuestros proyectos que ya vamos ejecutando desde hace varios años atrás y la red de lucha contra la violencia que también es una instancia de la cual somos ocupamos estamos dentro del director y estamos ocupando la vicepresidencia y las organizaciones de mujeres que nos hemos dado esta tarea es una tarea titánica sabemos que cambiar la mentalidad de las personas es una tarea muy difícil ¿no? entonces desde esta nuestra mirada feminista y esta problemática que les hemos presentado nosotros hemos habituado cuatro problemas centrales ¿no? tenemos un problema que es la violencia interseccional hacia la mujer creemos que las mujeres desde nuestra diferente realidad sufrimos hasta tres tipos de opresiones ¿no? por nuestro por género por clase pero también por procedencia las mujeres del área rural cuando llegan a las ciudades realmente sufren muchas muchos de estos tipos de opresiones también creemos que tiene que ver esta problemática con la ideología y cultura machista y racista ¿no? que está instaurada en la mente hasta en el corazón de las personas también creemos que tiene que ver con esta estructura política excluyente por género clase y etnia y también tiene que ver con las creencias económicas y laborales de clase y género esta primera problemática de la violencia interseccional de las mujeres trabajamos desde el programa Defensoría de la Mujer pero previamente quiero decirles que prácticamente estas cuatro problemáticas están siendo apoyadas por manos unidas para que podamos transformar esta realidad ¿no? y este nuestro proyecto que estamos ejecutando que se llama Mujeres Libres y Empoderadas Ejerciendo Sus Derechos tiene el objetivo de fortalecer la promoción la protección respeto del derecho a una libre de violencia y la no discriminación de las mujeres en el municipio de Sucre Bolivia a partir de este proyecto trabajamos con la Defensoría de la Mujer en lo que es la atención a mujeres víctimas de violencia aquí Mar nos hacía referencia a estas sinergias con las cuales estamos trabajando y tiene que ver con estas mujeres víctimas de violencia pero que a través del servicio ¿no? de la Defensoría de la Mujer se ha posibilitado que ellas rompan el círculo de la violencia y que sean unas mujeres activistas en defensa de sus derechos y de las otras mujeres también ¿no? Entonces esta red de mujeres que han superado el círculo de la violencia están también en esta acción de la incidencia en políticas públicas luego este esta problemática de la ideología y cultura machista la estamos trabajando a través de nuestros procesos comunicacionales a través de nuestra radio tenemos una radio que la denominamos Encuentro Transmedia pero también con jóvenes creo que Carmen nos hablaba de todo lo que significa la educación ¿no? y creo que estamos aquí nosotras apostando a las nuevas generaciones a estos jóvenes que desde la investigación desde desde esta análisis de su realidad como jóvenes están posibilitando poner en el debate poner en la agenda privada y pública ¿no? porque están llevando también a sus casas toda esta problemática que tiene que ver con el el ser construidos ¿no? el 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 construirnos como hombres y como mujeres y como estas problemáticas que tienen que ver con que el cuerpo de las mujeres es para el otro está afectando significativamente el crecimiento ¿no? entonces a partir de estas investigaciones que ellos estamos dismitificando por ejemplo los mitos del amor romántico los mitos de la sexualidad los estereotipos estéticos y ahora último estamos haciendo una investigación sobre los roles de género y todo lo que es la estructura política excluyente por género clase y etnia trabajamos a partir de lo que es el programa incidencia política y tiene que ver con la incidencia en políticas públicas aquí me voy a detener un poquito solamente voy a mencionar que las brechas económicas y laborales la estamos trabajando a partir del programa juventud trabajadora y tenemos aquí un proyecto también que nos está apoyando manos unidas y que realmente para nosotras ha significado una experiencia muy novedosa que es el empoderamiento económico de mujeres víctimas de violencia que han superado el ciclo de la violencia entonces ahora yo les voy a explicar cómo estamos avanzando en lo que es la incidencia en políticas públicas tenemos como dos como dos bracitos podríamos decir para para trabajar la incidencia una la que es la movilización la exigibilidad la visibilización de la problemática de las mujeres esto trabajamos en las calles en fechas emblemáticas como el 25 de noviembre el 11 de octubre el 8 de marzo que son el día de la mujer internacional boliviana para para poner en el debate público y privado que en primer lugar nos matan cada tres días nos matan que tenemos niños huérfanos las niñas son violadas o sea toda esta problemática que viven las mujeres las ponemos en el debate público y privado y uno de nuestros aliados realmente es nuestro nuestros medios de comunicación y las redes sociales porque a partir de ello podemos amplificar entonces miren este este mensaje que tenemos nos movilizamos en las calles con el arte y cultura para incidir por justicia social y de género pero lo que sí queremos también mostrarles es cómo hemos incidido en políticas públicas que que nos da como la base la base para que este derecho vulnerado el derecho a vivir una vida libre de violencia realmente se constituye en una política pública y les voy a mostrar esta memoria esta memoria gráfica con la cual también trabajamos con autoridades con organizaciones sociales para recordar todo este camino y esta lucha que hemos emprendido a partir de muchos años atrás tal vez posicionando el tema el tema de la vulneración de los derechos de las mujeres pero también la importancia de generar estas políticas públicas para reivindicar los derechos vulnerados entonces hemos empezado con un lema que dice conciencia más presupuesto y acción contra la violencia para salvar la vida de las mujeres a partir de este lema y algo que sucedió el 2014 que realmente en el municipio de Chuquisaca fue un año muy duro porque tuvimos 10 feminicidios entonces se fue construyendo una política de alerta temprana el 2014 fue el primer año en el municipio de Sucre que se diseñó y se aprobó una ley para prevenir la violencia contra las mujeres y sobre todo el feminicidio con esta ley se lograron dos cosas tener recursos para acciones de emergencia para la violencia de género pero también esta ley mandaba de que se diseñe una política pública para prevenir la violencia de género hacia las mujeres y es así que con la participación de la red de lucha contra la violencia como una instancia de control social entonces nos reunimos en diferentes reuniones fue una etapa de muchas reuniones de discusiones de hacer lobby con las autoridades municipales porque no es fácil incorporar dentro de la política municipal una política que realmente vaya a hurgar la mente y la cultura machista que tienen nuestras autoridades también y finalmente aprobamos la ley la ley autonómica municipal el 2018 contra la violencia hacia las mujeres y a partir de esta ley hemos ido desarrollando varias acciones para su implementación una de las acciones que hemos desarrollado es elaborar el reglamento el reglamento que nos permite por un lado un presupuesto sensible a género o sea hacer efectiva la ley en cuanto a definir presupuesto sensible a género también tener un plan municipal de lucha contra la violencia una plataforma interinstitucional contra la violencia y la declaratoria de alerta de la violencia entonces con esta ley y su reglamento entonces hemos ido liderando el establecimiento el establecimiento de planes el establecimiento de acciones para que realmente podamos implementar la ley entonces dentro de lo que es la ley también la ley manda que se establezca una plataforma y plan de acción interinstitucional contra la violencia hacia las mujeres y también este plan ha sido elaborado muy participativamente con todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres a la cabeza de la alcaldesa o del alcalde municipal las secretarías de desarrollo humano y social la policía el ministerio público el tribunal departamental de justicia educación también entra dentro de esta plataforma el cdg es la dirección de igualdad de oportunidades y otra entre otras instituciones entonces logramos que logramos que el 12 de junio del 2019 esta plataforma tenga su plan de acción interinstitucional luego también hemos elaborado el plan de acción interinstitucional o sea del propio municipio para la lucha contra la violencia hacia las mujeres aquí lo novedoso es que se transversaliza en todas las secretarías la lucha contra la violencia hacia las mujeres y también algo novedoso que sale de este plan es que le manda al ejecutivo municipal elaborar un plan de prevención de la violencia este plan de prevención de la violencia lo estamos desarrollando este año el 2021 a partir también del proyecto y tiene tres líneas de acción la prevención en medios de comunicación la prevención desde la comunidad y la prevención desde la educación nuevamente lo que decía Carmen la importancia de trabajar en la educación pero no solamente con los estudiantes sino también con padres y madres de familia y los profesores y profesoras de las diferentes unidades educativas hemos tenido diferentes talleres de validación con todos nuestros grupos metas con profesores con estudiantes y estamos en la etapa de la presentación de este plan de prevención para su aprobación en el municipio a nivel del municipio de sucre ha sido un trabajo muy duro ha sido un trabajo muy de mucha de mucho gasto de energía podríamos decir pero creo que en el centro Juan Azurduy lo que más nos sobra es la energía pero también está nuestra indignación por por la violencia que viven las mujeres por la violencia que se ejerce contra las niñas entonces ese es nuestro recorrido y bueno para finalizar lo que queremos resaltar es esta línea de tiempo que les estamos mostrando que es una memoria histórica de todo el trabajo que hemos realizado para tener esta política pública estamos ahorita dejando al municipio de Sucre con una política muy pero muy completa es el único municipio a nivel nacional que tiene este tipo de política estos tipos de planes de acciones y ahora nos toca realmente su implementación creo que hemos avanzado no sé si la mitad del camino y nos toca ahora hacer la exigibilidad para que estas políticas estos instrumentos que se han construido realmente se implementen entonces queremos agradecer porque sin el apoyo de manos unidas de la agencia catalana no hubiese sido posible y realmente tener un municipio que está velando por este derecho fundamental el vivir libres de violencia eso muchas gracias gracias Sigue Yanet ¿no? ¿sigues? No sigo Ah sí Yanet te voy a decir muchísimas gracias por participar de verdad con nosotros y sobre todo gracias por dejar que manos unidas pueda formar parte del centro y del trabajo que hacéis trabajo súper complicado pero bueno que es los datos están ahí los datos de violencia de género que sufren las mujeres en Bolivia y en Sucre pero bueno por otro lado también están los hitos políticos que habéis ido consiguiendo en el municipio que son grandes logros y eso es por el trabajo que hacéis en el centro entonces bueno enhorabuena por todo ello y una vez más gracias Yanet porque en todas las que te invitamos siempre participas nos permitiste también hacer una conexión con beneficiarias del centro que fue muy enriquecedora para todos y bueno esperamos que podamos continuar trabajando juntas mucho tiempo y bueno y la idea desde luego es que el objetivo sea diferente que podamos conseguir que todas las mujeres tengan una vida libre de violencia y sin más dilación pasamos con Carmen bueno ahora os voy a presentar a mi compañera y amiga Carmen Santolaya Ruiz Clavijo que es socióloga de profesión con más de 25 años de experiencia en el sector de la cooperación al desarrollo y comenzó su andadura en Manos Unidas hace ya más de 25 años o 30 30 casi y bueno comenzó trabajando en el departamento de África entonces es conocedora de la realidad africana y en los últimos años trabaja como coordinadora de los proyectos que Manos Unidas financia y apoya en Colombia y Bolivia desde Bolivia y también en el esfuerzo que se ha hecho desde aquí particularmente desde Barcelona para enlazar una realidad con la otra que en realidad tampoco tiene muchas diferencias o sea que son problemáticas de carácter universal y es un trabajo en el que seguir profundizando parte de mi presentación va a tener ya la explicación hecha de todos los testimonios que hemos recibido pero no importa porque eso nos permitirá ser un poquito más ágiles sí nos permitirá ser un poquito más ágiles en primer lugar decir que el trabajo de Manos Unidas en general permite está apoyando y contribuyendo a esta agenda 2030 en gran parte de los objetivos de estos 17 objetivos no podemos decir que estamos en todos pero de una forma u otra estamos participando con el trabajo de Manos Unidas dentro de esta agenda es una agenda que está vigente hasta el 2030 que como decía Carma no sé si nos vamos a quedar un poquito escasos de tiempo porque falta voluntad posiblemente pero hay que perseverar en ese trabajo lo importante de esta agenda es no dejar ninguno de esos objetivos atrás porque detrás de cada uno de esos objetivos se quedan personas y la el factor importante de esta agenda 2030 está centrado en las personas el planeta y la generación de prosperidad para todos no para unos aquí tenemos el ejemplo de las famosas vacunas que nos estamos poniendo todos en la medida que estas vacunas no tengan no llegan a todos los lugares del planeta no va a haber una solución general por lo tanto no dejar a nadie atrás es el objetivo tanto para Manos Unidas como el trasfondo de esta agenda 2030 ¿cómo actúa Manos Unidas en particular centrándonos en el objetivo de desarrollo sostenible número 5? No, está ahí pero falta uno pero igual a nivel institucional tenemos una estrategia de género ya definida y un protocolo de acoso ahora mismo estamos en la revisión y adecuación del plan de igualdad que como institución tenemos obligación de tener para adecuarlo a la normativa legal es un paso importante y creemos que estamos trabajando y además llevándolo al interior de nuestra organización porque eso exige un debate interno en el que tenemos que seguir profundizando y como ya venían comentando tanto Mireia como Nuria la educación para el desarrollo y los proyectos de cooperación solo son dos ejes centrales que focalizan la misión de Manos Unidas entonces la educación para el desarrollo ya no voy a ampliar más porque lo habéis aportado vosotras entonces me centraré en lo que son los proyectos de cooperación que en cuanto al género el tema de género hemos pasado un poco de interiorizar la transversalización del tema del género a ponerlo como foco en sí mismo para nuestros proyectos entonces cada vez si bien no hemos dejado de incorporar aquellos proyectos que son de naturaleza más general y que contribuyen al desarrollo de toda una comunidad y hemos intentado hacer ese esfuerzo de que el eje de género esté reflejado cada vez son más los proyectos que se centran en las mujeres como agentes de desarrollo en las comunidades dentro del sector de intervención de Manos Unidas podemos encontrar la educación la salud el agua saneamiento derechos humanos y sociedad civil alimentación y medios de vida medio ambiente y cambio climático y finalmente el que ahora nos está ocupando es el de derechos de las mujeres y equidad de género todos ellos como decía al principio están asociados a uno de los objetivos de desarrollo del milenio o de sostenible perdón y en cierta forma contribuyen a otros o sea se centran en unos y contribuyen a otros en cuanto al objetivo de desarrollo de equidad de género como os planteaba los subsectores en los que se focalizan nuestros proyectos son promoción y formación en derechos actividades generadoras de ingresos violencia de género participación social y política de las mujeres integrales hablamos de integrales porque son muy escasos los proyectos que se centran solo en uno de estos subsectores la mayor parte de ellos tienen ejes de trabajo que vinculan a la mayor parte de estos subsectores que acabo de definir manos unidas en Bolivia que seguía la anterior bueno a la izquierda ahí adelante bueno manos unidas en Bolivia Janet ha estado explicando cuál es el contexto en la realidad y eso nos ayuda a situarnos en el tema de género en la equidad de género en Bolivia yo voy a partir de un avance que sí que hubo y que se ha producido relativamente hace pocos años que fue la ley 348 del 9 de marzo del 2013 que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia que define la violencia contra la mujer como cualquier acción o omisión abierta o encubierta que cause la muerte el sufrimiento daño físico sexual o psicológico a una mujer le genere perjuicio en su patrimonio en su economía en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el hecho de ser mujer entonces ya empezábamos a tener un marco legal mucho más desarrollado que el que hasta entonces que era más reduccionista y que amparaba menos en los derechos de estas mujeres en Bolivia vamos esta ley tipificaba hasta 17 tipos de violencia física feminicida psicológica mediática simbólica sexual laboral patrimonial económica que es lo que falta un poco todo lo que ha desarrollado Janet hay un marco legal y hace falta ponerlo en marcha y adjudicarle presupuesto y designar de recursos tanto humanos y cambiar mentalidades porque desde que una mujer llega a la primera instancia que puede ser de denuncia hasta que el proceso llega a un juez son muchas personas las que intervienen y no están preparadas en el tema que nos está ocupando ¿no? por ejemplo dentro de ese contexto podemos encontrar que esto ayuda esta situación ayuda que se abran nuevas brechas o se agudicen determinadas brechas sociales cuando las niñas que tienen acceso la dificultad que en estos países tenemos también el acceso a las redes sociales cuando esas niñas entran en las redes sociales y comienzan a ver el acoso al que se ven sometidas hace que se retraigan y que se alejen de esta situación ¿no? entonces la brecha en cuanto al manejo de las TIC y el acceso a las redes sociales y a las nuevas tecnologías está afectado para las mujeres en ese sentido luego quería mostrar como ha dicho Yaneth hay un programa muy amplio que está financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y Manos Unidas y estamos apoyando un pequeño proyecto en paralelo y complementario a ese trabajo como laboratorio de emprendimientos para las mujeres víctimas de la violencia pero es que ya hemos dado otros ejemplos de proyectos que Manos Unidas está realizando en Bolivia en la actualidad por ejemplo la imagen anterior es un proyecto de defensoras ambientales cuyo objetivo es promover la participación activa de la mujer en la gestión comunal del agua mejorando los hábitos y prácticas de higiene los ejes que lo desarrollan son la capacitación de las mujeres en liderazgo y gestión del agua en sus comunidades con participación paritaria el trabajo de estas mujeres para sensibilizar dentro de las unidades educativas el trabajo con niños y niñas y las comunidades efectúan la gestión integrada y equitativa de sus recursos hídricos y conservación de fuentes de agua ¿cuál es la importancia en particular de esto? es el rol de la mujer dentro de la sociedad estos recursos si bien son patrimonio de todos por así decirlos tradicionalmente estaban siendo gestionados desde la perspectiva del hombre y en este caso lo que se quiere dar es un protagonismo y un activismo social a estas mujeres a través del proyecto en la siguiente imagen que ya habéis visto que os ha avanzado muestra un grupo de estas mujeres defensoras ambientales visitando las comunidades realizándose ese trabajo de sensibilización en las unidades educativas e identificando cuáles son las necesidades de cada una de las comunidades en cuanto al ámbito medioambiental otra iniciativa es desarrollada también en este caso por Tijaraipa es potenciar la autoestima y autonomía de las mujeres víctimas de la violencia los ejes de trabajo los diremos rápidos son capacitación en terapia regenerativa y ocupacional asesoramiento técnico psicológico y jurídico a nivel personal y grupal e incidencia social sobre la violencia de género buscando acuerdos con las diferentes administraciones de alguna forma es a pequeña escala parte del trabajo que las juanas han venido haciendo a través del otro proyecto de un proyecto más ambicioso más grande y con más impacto social otro proyecto más que os puedo poner como ejemplo es el empoderamiento económico para la lucha contra la violencia de mujeres madres adolescentes y jóvenes en el municipio del Alto curiosamente son adolescentes y jóvenes con embarazos que han tenido embarazos no deseados y que esos embarazos les han expulsado del sistema educativo entonces para ellas es significativo el trabajo que se está haciendo de acompañamiento para recuperarles y darles un sentido a la vida y generar su propio proyecto de vida y por otra parte darles una capacitación técnica que les permita trabajar y obtener su propio emprendimiento conseguir su propio emprendimiento para un poco subsanar esa carencia que han tenido en el sistema educativo formal del que han sido excluidas también en este proyecto una cuestión que se da que es el enlace con los sistemas sanitarios a través del proyecto a estas mujeres se les deiba a los centros de salud para que tengan el control sobre el de prevención del cáncer a través de las pruebas de papá necrolán los ejes de trabajo son el refuerzo de las potencialidades personales y conocimiento de sus derechos capacitación técnico y profesional accediendo al lanzamiento de pequeñas unidades de producción y producción y comercialización potenciando la participación en ferias y mercados locales ya solo me quedan un par de de ejemplos más que de los que he seleccionado que el siguiente sería fortalecer y consolidar el ejercicio de los derechos económicos y laborales de las mujeres en el eje metropolitano de Cochabamba que volvemos a insistir se repiten porque en realidad la importancia y lo que se ha identificado desde el terreno desde las organizaciones con las que estamos trabajando y de estas con las propias beneficiarias es la necesidad de una capacitación técnica que les habilite para el ámbito laboral la capacitación en gestión porque ellas han salido han sido expulsadas como os decía del ámbito educativo de forma temprana muchas de ellas no consiguen alcanzar los niveles de educación primaria y luego el enlace y el acceso a los mercados facilitar y gestionar esa línea que puede ser un embudo a veces para su desarrollo y finalmente mejorar la alimentación de ingresos de las familias mediante actividades productivas dirigidas por mujeres en un contexto de pandemia en este caso también se facilita capacitación en producción agroecología producción agroecológica e inocuidad alimentaria en una segunda línea de trabajo es la transformación de alimentos saludables para el autoconsumo y la comercialización y el establecimiento de conexiones con consumidores en el marco de la economía social y solidaria ¿qué se está buscando con todo esto? ¿qué es lo que nos proponen y hacia lo que queremos trabajar hacia una mujer con voz y liderazgo el reconocimiento de este rol de la mujer dentro de la familia de la comunidad y de la sociedad porque el contexto en el que están viviendo requiere de muchas generaciones para cambiar esta realidad y necesitamos como decíamos con el tema de la Agenda 2030 no dejarlas atrás porque son parte de ese desarrollo las mujeres contemplar a las mujeres como titulares de derechos las miradas se centran en los rostros de las mujeres como sujetos de capacidades sujetos con capacidades perdón recursos y derechos deben buscarse la implicación de toda la comunidad y de los diferentes agentes sociales es importante el abordaje intergeneracional que ya ha salido aquí en las diferentes presentaciones es importante trabajar con ellas es importante trabajar con las nuevas generaciones y es importante implicarles a ellos y a la sociedad en general sobre esta temática cierro un poco la presentación aludiendo al último trienio que Manos Unidas ha hecho en torno al tema de los derechos humanos precisamente con el motivo del 60 aniversario de Manos Unidas la campaña estuvo vinculada al tema de la violencia o de la igualdad de género porque queremos una mujer independiente segura y con voz tanto allí como aquí ya hemos podido constatar que las problemáticas no son de allí es una problemática el objetivo de desarrollo sostenible del número 5 es una problemática que nos afecta a todos los niveles entonces es algo en lo que tenemos que seguir contribuyendo a la vez enlazar este trabajo con la próxima campaña de Manos Unidas que va a ser sobre la desigualdad esa va a ser una oportunidad para seguir profundizando sobre el tema de la igualdad de género entonces ahí tenemos un nuevo reto y un nuevo espacio para poder seguir trabajando sobre esta temática agradeceros esta oportunidad de haceros llegar un poco y difundir los proyectos y el trabajo de Manos Unidas así como el de la Agencia Catalana de Cooperación la importancia de estos encuentros y estos espacios ya Carmen ha sido muy inspirador tu testimonio sobre el trabajo de Manos Unidas en Bolivia y el enfoque metodológico de abordar diferentes ejes en un proyecto la verdad que te agradecemos y los ejemplos que has traído y el tiempo que has estado aquí con nosotras y ahora bueno pues no quiero cerrar el evento sin dejar de agradecer y agradecer en primer lugar a las cinco mujeres que han participado en orden Carma Mireia Mar Janet y Carmen por haber preparado y estado aquí con sus aportaciones que han sido verdaderamente muy ilustradoras y porque realmente si queremos podemos cambiar las cosas hay que tener voluntad y creer que las cosas pueden ser de otra manera a todos los que estáis aquí a todos y todas los que estáis aquí hoy y a todos los que nos estáis siguiendo por streaming gracias por estar ahí también agradecer especialmente a las compañeras y compañeros de la delegación de Manos Unidas en Barcelona Pilar y mujeres que a lo largo de la historia han luchado y siguen luchando con sus acciones día a día incluso algunos con sus propias vidas para conseguir el reconocimiento de los derechos humanos así que esto va por todos ellos así que muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto a todos los que estáis a todos los que estáis